Aquí por ejemplo, toda esta tierra no está compactada. Nada más lo que echó la máquina para acá. Aquí si este año se hizo este del ave, con el transcurso de los años se vi yendo y se vi yendo. Y esta va a caer volando, esta dala. Porque es muy rellena pues aquí. Allá arriba, ahí se derrumbó toda la tierra en la cancha. El trabajo no tiene ni el mes que le entregaron. Ahí está el trabajo, ahí está el piso rajado. Mi nombre está Valenzuela Torres, comisariado. Aquí le estoy mostrando el trabajo muy mal hecho. En muy malas condiciones. Piso quebrado ya. Están rajadas los pisos aquí en la tiendita. Por aquel lado en la cancha, allá arriba está la televisión. Donde hay mucha tierra arriba de la cancha. Por aquel lado en la tela perimetral está derrumbada la tierra también. El estadio mucho desnivel. Una obra en muy mal estado. Son 5 millones lo que le iban a invertir aquí en esta obra. Según ya fue todo. Ya venían para entregarla. Pero viendo la situación que está, no se recibió la obra. Este es el ginacio. Aquí esta parte. Ya después dijeron que no, que no iba a alcanzar la lana. Y lo quitaron el ginacio. Para enfocarse allá. Pero hasta aquí no quedó nada aquí. Lado de arriba. Así para que el agua chorreara para los lados que no se viniera. Esto de rumbo está? Esto de rumbo está? Esto va a seguir viniendo. y 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